qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores nueva reacción para el canal pues vamos a reaccionar a una unidad militar española única en el mundo ojo anteriormente ya la había reaccionado pero en este caso me compartieron un vídeo bastante interesante donde vamos a ver una particularidad bastante curiosa de esta unidad ya saben señores que si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el vídeo dejen el like eso es importantísimo y arranquemos de una vez con el vídeo pero comando vamos a iniciar esta reacción espero les guste ustedes saben que yo les traigo con mucho cariño estos vídeos parceros para que conozcamos un poco más a fondo que es ser militar no porque el militar no es simplemente guerra destrucción muerte no señores ser militar tiene otras facetas bastante bonitas en la vida así que vamos a arrancar con esta reacción uno de los principales objetivos del ministerio de defensa es mejorar la respuesta ante las situaciones cada día más complejas a las que deben hacer frente las fuerzas armadas si las fuerzas armadas se van humanizando ojo ese es un término bastante importante muchos dejan de ser cuerpos de choque de combate y se van convirtiendo en cuerpos de protección civil están enfocados a proteger a los civiles a la población de sus sectores donde están ubicados bueno todo ese tipo de cosas muchachos y en especial la hume que esta es una unidad militar me vuelvo les digo pero es que es tan especial no es única en el mundo es una unidad militar enfocada no al combate no a la guerra no a la destrucción sino enfocada a la vida a la tensión a como les dijera a servir esa es la palabra ojo a servir viendo este impulso desde su creación la unidad militar de emergencias ha mejorado sus procedimientos y ha ampliado sus capacidades en función de la experiencia adquirida y la evolución de nuevas tecnologías en este sentido los vehículos no tripulados han demostrado ser un importante aliado que cada día ofrece más y mejores capacidades que contribuyen de forma particularmente importante a la seguridad tanto en la intervención como a la de la población afectada por una emergencia de cualquier tipo consciente de la importancia de estos nuevos medios el ministerio de defensa ha decidido crear una unidad específica especializada en el empleo de drones que operen en los ámbitos aéreo terrestre y acuático que además de contar con capacidades especiales de alta tecnología será el centro de formación de referencia en vehículos no tripulados para los miembros de la unidad militar de emergencias la unidad de drones de la hume udrume en el ferral del bernesga en la provincia de león la elección de esta localización no es casual de hecho además de ubicar al mando de artillería de campaña y al quinto batallón de intervención en emergencias de la hume también acoge al grupo de obtención por sistemas aéreos del ejército de tierra que dispone de un espacio aéreo dedicado que facilita el control del mismo y cuya experiencia e infraestructuras serán de gran valor para la udrume por otro lado la universidad de león cuenta con grados universitarios de ingeniería aeroespacial ingeniería industrial e ingeniería informática cuyos conocimientos e investigaciones podrían ser de utilidad para mejorar y probar nuevos desarrollos contribuyendo así al fomento de proyectos de y más de más y asimismo las instalaciones del inta en la vecina localidad de cuadros orientadas a los ensayos con choques térmicos altitud o vibraciones o las instalaciones del aeródromo militar de león en la localidad de virgen del camino también pueden ser elementos potenciadores de las capacidades de la udrume tanto de las iniciales como de las que se pudieran desarrollar en el futuro para acoger a esta nueva unidad en la base conde de gazola se construirán las siguientes infraestructuras un edificio de mando un aulario que constituirá el centro de referencia en la formación de drones de la UME un polígono de adiestramiento al aire libre para la instrucción con drones en los diferentes ámbitos tanto terrestre como aéreo y acuático para que estos manes estos soldados escúpenme la expresión de manes pero bueno es muy colombiana estos soldados de la UME que se van a entrenar en drones que van a ser de ese sano van a ser de esos drones que simplemente vuelan y no papá sea lo que veo es que se van a meter donde los drones que son capaces de meterse por edificaciones y verificar puntos dentro de instalaciones no simplemente por el aire no a eso debe ser usted bastante piloto muy muy buen piloto oiga bacán estos proyectos muchachos vea la diferencia que hay en un ejército profesional preparado no y la diferencia también que hay cuando hay un país en paz no en tranquilidad y sus fuerzas armadas se pueden capacitar y profesionalizar desafortunadamente en nuestro país pues seguimos en guerra seguimos en conflicto y todos los soldados van a pelear al monte uno no tiene tiempo para estudiar y si quiere hermano si usted quiere estudiar en el ejército colombiano yo le soy sincero debe usted tener padrino y padrino quiere decir una persona algún oficial de alta jerarquía que lo lleve con usted y usted pueda estudiar o que le dé el permiso para estudiar yo alguna vez en mi vida solicité permiso para estudiar y me lo negaron me lo negaron o sea me dijeron usted está en el ejército es para trabajar no para estudiar y triste eso me desmotivó mucho bastante en su momento me desmotivó bastante parceros pero veo que acá en españa existe mucho esa concepción de que militar se capacite ojo que en estos días les voy a traer un podcast con un acabo de la hume un podcast bastante interesante sé que les va a gustar es colombiana bueno nació aquí en colombia pero está en españa se creó ya mejor dicho espero les guste ese podcast muy pronto se los traigo muchachos llegamos con el vehículo que estaba bastante interesante ahora las instalaciones o sea aquí les van a montar como decimos en colombiano el chuzo nuevo cero kilómetros un polideportivo y pista de atletismo para la preparación física del personal de la unidad con todos los juguetes parece que es que bacano una residencia y vestuarios muchachos es mi es mi impresión porque yo he visto muchos vídeos de instalaciones militares españolas no y me parecen unas instalaciones que se conjugan con lo moderno y lo clásico no lo antiguo pero hay algo que le he visto que son muy limpias son muy muy limpias no entiende bien organizadas y me llama mucho la atención eso porque son son instalaciones bien mantenidas no y son muy parecidos los colores que utilizan a lo que utilizamos nosotros aquí en el ejército como un colorcito se los pintan como un color beige no más o menos creo que así un color hueso no sé cómo se llamará que en colombia nuestras instalaciones son muy parecidas en ese sentido con ese tipo de pintura un edificio de entrenamiento para la instrucción en el interior de estructuras colapsadas hangares y almacenes necesarios para albergar y mantener los nuevos vehículos adecuación de la pista de vuelo ya existente no estamos hablando solo de drones de drones de los pequeñitos no estamos hablando de drones drones de drones de vehículos terrestres y aéreos estamos hablando desde eso así como las obras de urbanización necesarias entre las que se encuentran zonas de carga para vehículos eléctricos que podrán ser utilizadas tanto por paudrume como por el bien 5 las capacidades operativas de la unidad estarán centradas en los medios drones en sus diferentes configuraciones aéreo terrestre y acuático en los ámbitos del mando y control todo tipo de drones acuáticos terrestres y aéreos ya que el man que haga curso ahí hermano es un cacao en esa vaina que sólo que actualmente se está exigiendo no pilotos de drones y a futuro va a ser una carrera me imagino que a futuro los ejércitos van a van a crear el arma de drones digo yo no en mi ignorancia pero si eso a futuro se va a volver una carrera bueno en españa ya la están volviendo una carrera con esto muchachos me entiendo inteligencia intervención nrbq y logística y con capacidades tecnológicas especiales como el mapeo 3d la toma de muestras nrbq o la toma de imágenes hiper espectrales con cometidos tanto en el ámbito de la intervención como en el de la instrucción y el adiestramiento está previsto que el núcleo de constitución de la audrume esté creado en octubre de 2023 para alcanzar la capacidad operativa inicial a finales del mismo año incorporándose el resto de efectivos a lo largo del 2024 con el reto de alcanzar la capacidad operativa final en junio de 2025 o sea que eso ya se creó estamos actores estamos a finales de octubre del 2024 no si eso ya se creó dada su naturaleza este proyecto se desarrolla en el marco del plan director de sistemas militares no tripulados del ministerio de defensa y cuenta con la implicación tanto de la dirección general de armamento y material dirección general de infraestructuras el centro de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones y la dirección general de personal entre otros organismos del ministerio de defensa bueno señores llegamos al final de este vídeo bastante interesante este tipo de profesión que se está regularizando en españa con los militares vuelvo y repito la hume una unidad bastante bastante interesante creo que si hubiera sido militar español yo era pertenecido a esa unidad por mi vocación muchachos no yo les recuerdo que yo aquí en el ejército colombiano fui suboficial y pertenece al área de la sanidad militar soy enfermero militar o socorrista de combate como lo llaman por acá es una unidad que me llama mucho la atención aunque no lo he reaccionado como debería hacerlo en varios vídeos espero que cuando viaje españa pueda tener un contacto más directo con esta unidad porque me parece bastante bonita muchachos ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse en el canal compartan el videíto dejen el like eso es muy importante y si tienen alguna sugerencia ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar su comentario que yo los instale que yo los estaré leyendo muchachos nos vemos un nuevo vídeo chao